Esta vez sí que esperaban a Karima, ¿verdad? Ella va a ausentarse por unos días, pero regresará muy pronto. Intentamos buscar otro sustituto, incluso hablamos con uno de nuestros seguidores en Facebook que amablemente nos recomendó a su primo de 10 años para conducir el programa. Por desgracia, no nos dio luego sus datos para contactarlo, así que una vez más van a tener que conformarse conmigo. Esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Nos da muchísima pena, pero como la contrarrevolución sigue tan poco creativa, vamos a tener que seguir metiéndonos con ello. Del doble estándar de ese nicho mafioso que habita en la Florida con respecto a Cuba y lo que sucede en el mismo Estados Unidos, estaremos conversando hoy. ¿Se acuerdan de la manifestación en Miami de la que hablamos el último programa? Pues aquí les dejamos un video que tomamos de Razones de Cuba y que ilustra un poco más sobre su discurso humanitario. Pedimos una intervención internacional liderada por los Estados Unidos. Tenemos que pedir una intervención internacional encabezada militarmente por los Estados Unidos. Que los países, miembros de la OEA, voten a favor de la intervención. Intervención militar es lo que se está pidiendo en estos momentos. No es canal humanitario lo que hay que pedir. Lo que hay que pedir es intervención humanitaria. Que se despliegue ahí los ejércitos de la ONU, de la OEA, de los Estados Unidos, de Europa, de la OTAN y de todo el mundo que desembarcar, invadir el país. Intervención humanitaria, señores. Invasión humanitaria, invasión es lo que toca. No hay que levantar ninguna restricción, lo que hay que hacer es invadir ese maldito país. Pidamos intervención militar humanitaria. Obviamente, no hay nada más humanitario que una invasión. Y con ese espíritu filantrópico, intentan que el ejército estadounidense haga lo que ellos no tuvieron, ni la capacidad, ni el valor de hacer. Y dicen, encima, que es para resolver los problemas de los cubanos, incluido el pico pandémico que estamos enfrentando. Pero resulta que allá, en la Florida, donde se están manifestando por la crítica situación de Cuba, las cosas no están del todo bien. En Casa del Herrero, Cuchillo de Palo. Hablamos ahora de la pandemia. Y es que una imagen que se ha hecho viral en las redes sociales muestra hasta qué punto está colapsada la atención a los pacientes con COVID en Florida. Ahí lo ven, personas infectadas esperando tratamiento tiradas en el piso de la biblioteca principal de Jacksonville, en donde se ofrece terapia monoclonal. Es tal el flujo de infectados con COVID en los hospitales del estado, que ya no hay espacio para ubicar a tanto paciente. Tenemos que pensar a dónde vamos a poner estos pacientes. Estamos abriendo oficinas, que eran oficinas, pero ahora son cuartos para los pacientes. Eso es lo que estamos haciendo todos los hospitales, pensando cómo podemos abrir camas para los pacientes. El estado de la Florida, epicentro de la pandemia en Estados Unidos, ha vuelto a romper su récord de hospitalizaciones por COVID-19 con más de 16.900 pacientes internas. La Florida se ha vuelto el epicentro de la pandemia en Estados Unidos y uno de los peores focos de la enfermedad a nivel internacional. Incluso el humorista político estadounidense Stephen Colbert lanzaba un llamado en su show, Don't go to Florida. Pero hay que ser justos. En otras ciudades y estados de la Unión también se viven realidades terribles. Mientras el New York Times atacaba el sistema de salud cubano, que es cierto se ha visto tensado por el auge de la COVID-19 y su dichosa variable delta, la gobernadora de Nueva York ha tenido que admitir que 12.000 muertes por esa enfermedad fueron pasadas por alto. Nunca fueron contadas. Pero claro, es el sistema de salud cubano el que tiene fallas. A la pandemia se le suma la infodemia, esa terrible intoxicación que suele darse en redes sociales y que nubla el juicio de tantas personas por la innumerable cantidad de noticias e informaciones que suelen ser falsas o tergiversadas. El reconocido Pew Research Center, un centro de investigación para los que no somos muy duchos en inglés, ha publicado varios informes basados en encuestas sobre este problema. El año pasado afirmó que el 64% de los estadounidenses creían que las redes sociales tenían un efecto negativo en la realidad de su país. Este año publicó los resultados de una encuesta que indicaba que cada vez más ciudadanos estadounidenses opinaban que el gobierno debía tomar medidas para restringir la circulación de información falsa en línea. ¿Se acuerdan del Decreto Ley 35? Y por último, y en relación con el tema de la pandemia, este centro reveló el pasado 24 de agosto que 4 de cada 10 estadounidenses decían que las redes sociales eran una importante vía para informarse sobre las vacunas contra la COVID-19. ¿Qué es la COVID-19? No sorprende entonces que ante las intensas campañas de antivacunación, el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya llegado a decir que las redes sociales matan. La Casa Blanca ha criticado la permisividad de Facebook con la publicación de lo que considera información errónea sobre las vacunas. Biden hace una acusación directa a la red. Declaraciones del presidente cuando dejaba la Casa Blanca para volar a Camp David, la residencia de descanso. La secretaria de prensa de la Casa Blanca precisa que aunque el gobierno ha tomado medidas, Facebook es una empresa privada y hay que seguir un protocolo de actuación, pero que se van a dar nuevos pasos. Facebook ha respondido contundente a las críticas diciendo que ha ayudado a salvar la vida de la gente y punto. La administración demócrata ha decidido aumentar la presión sobre Silicon Valley para que se hagan cargo de la información falsa que sobre todo propagan una docena de personas a los que se llama como los 12 de la desinformación. En marzo pasado ya habían reclamado tanto a Facebook como a Twitter que cerraran las páginas administradas por esa docena de personas, entre ellas Robert Kennedy, sobrino del presidente, que tiene 300.000 seguidores. Instagram ya cerró su cuenta en febrero. Sin embargo, Kennedy todavía utiliza Facebook, donde tiene más de 300.000 seguidores. Solo un mínimo de coherencia haría falta para que todos esos políticos y activistas que desde Estados Unidos muestran tanta preocupación por Cuba se manifestaran públicamente por la tensa situación epidemiológica que vive ese querido país norteño. Claro que pedirle coherencia a esa gente es como pedirle peras al orden. Segundo refrán que digo hoy. Sobre esas asimetrías mediáticas y del por qué no se ha hecho viral en redes un SOS Florida o un SOS Miami, nos habla Cuba Información. Un mes atrás, la etiqueta SOS Cuba se hacía viral gracias al apoyo de artistas como el español Paco León que, en un mensaje, aludía a una crisis sanitaria en la isla por la COVID-19. El actor colaboraba ingenuamente con lo que después demostró ser una enorme operación política que, del SOS Cuba, pasó a la petición de una intervención militar de Estados Unidos. Hoy, un mes después, en el estado de la Florida, hay un repunte grave de COVID-19, con 15.000 ingresos hospitalarios cada día. En Cuba, a pesar del aumento de casos, la cifra relativa de fallecimientos es de 7,5 veces menor, por ejemplo, que en el condado de Miami-Dade o que en la Comunidad de Madrid. ¿Habrá un SOS Miami, un SOS Madrid con apoyo de artistas internacionales? Cuba sufre un grave desabastecimiento de medicamentos debido a la falta de ingresos por turismo, al bloqueo y a las nuevas sanciones de Estados Unidos. Aún así, el mismo día en que se lanzaba la campaña SOS Cuba, la universidad John Hopstein publicaba una estadística reveladora acerca de la tasa de muertes por millón de habitantes. En el mundo era de 519, en Estados Unidos de 1870 y en Cuba de 132. Hace un mes, producto de las penurias materiales y de una enorme campaña de redes sociales, se producían protestas contra el gobierno cubano. Y es lógico que fuera noticia internacional, por su carácter inédito. Pero, ¿con tanta intensidad? En una semana, el diario español ABC publicó sobre el asunto 220 textos digitales, a 30 por día. De su contenido y equilibrio informativo, ni hablemos. En toda la red de medios corporativos, fueron cientos de noticias, reportajes, entrevistas, comentarios, editoriales y tertulias sobre Cuba. Pero en ese mismo periodo, ¿cuántos editoriales leyeron sobre las más de 200 muertes en las protestas de Sudáfrica? ¿Cuántas tertulias escucharon sobre la masacre campesina número 60 de este año en Colombia? ¿Cuántos reportajes sobre la expulsión de ese país de la alemana Rebecca Sprosser, tras participar en las protestas de miles de jóvenes contra el gobierno de Iván Duque? En los sucesos de Cuba, hubo una persona fallecida. Una. En Estados Unidos, la policía el pasado año dio muerte a 1.021 personas. Hace tres semanas, 22 presos morían en los motines de dos cárceles de Ecuador. ¿Lo oyeron en algún programa de radio? En Arabia Saudí, acaban de ejecutar a dos jóvenes por participar en protestas contra el gobierno. Y en 2019, 37 personas fueron decapitadas en público. ¿Han leído en los medios peticiones de intervención o de aplicación de sanciones a este país? En mayo, 260 civiles fueron masacrados en Gaza por los bombardeos de Israel, cuyas tropas han arrestado en el primer semestre de este año a 5.400 personas palestinas, de ellas 854 menores. Pero la prensa española, la que publica 30 textos al día sobre Cuba, ni se inmuta. Ni siquiera cuando una cooperante española, Juana Ruiz, aparece ante la justicia militar israelí con grilletes en sus pies, cuatro meses después de su detención. Es la prensa que intenta no airear las constantes evidencias sobre el enriquecimiento ilícito del rey emérito Juan Carlos I, tras 40 años de negocios con las monarquías del Golfo. Porque el día en que se conocían nuevas informaciones sobre este caso, ¿saben cuáles eran las portadas de la prensa española? Todas sobre Cuba. La pandemia en Cuba está costando vidas humanas y cada una de ellas es un golpe devastador para alguna familia, una herida por cerrar en el tejido espiritual de esta nación. Pero siendo objetivos, habría que pensar si no se intenta sobredimensionar y particularizar la situación en Cuba, o si no hay intereses ocultos en ese desaforado intento por mostrar a nuestro sistema de salud colapsado, lleno de fosas comunes que se han probado no existen, un país en caos. ¿Por qué otros países, otras ciudades, no reciben el mismo tratamiento mediático? ¿Por qué los políticos de la Florida viven obsesionados con Cuba mientras sus hospitales están más allá del límite? Piensen sobre eso y síganos en nuestras redes sociales. Allí podrán interactuar con gente que nos quiere bien y gente que, bueno, no nos quiere tanto. A todos los leemos por igual, aunque por supuesto, no con el mismo agrado. Chao. 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 Gracias.